Música En los diferentes sistemas de trekking Logramos que una red o un grupo de productores se sumen De intercambiar y todo eso, ese sistema Para mucha gente lo ven como nuevo Compadre, como te fue en la recorrida Seguro mucho bregaste por allá todos los días Explícame que te paso en aquella travesía Tú que eres más criollito que un sancocho al mediodía Esa vaina sí es verdad Sistema de treque Urachiche, Josefina Laurito, vocera de dicho sistema Nos encontramos aquí en Marina, en la casa del Movimiento Voces En un encuentro de voceros de comunicación Para diseñar la estrategia de comunicación A fin de dar a conocer lo que realizan los sistemas de treque Tanto entre los mismos sistemas Como entre los sistemas y el mundo Que circunda al proceso de mercados de intercambio Y de otras economías que existen Bueno, mi nombre es Ángel Fioravanti Soy militante del Movimiento Voces en el Estado de Varinas Los grupos de intercambio solidario son una práctica ancestral Es una práctica que nos permite generar otro sistema de valores Nos permite generar la reflexión de la producción para la vida La distribución y no para la comercialización Y no para la acumulación de capital Mi nombre es Edi Zanao Allá en el sistema de treque Tachir, el sistema de treque Cucurí Hemos estado haciendo un trabajo con campesinos y campesinas de la zona Rescatando nuestras semillas Y discutiendo la ley de semillas que se ha estado llevando a nivel nacional En discusión colectiva como pueblo legislador También hemos estado allí participando Y bueno, la idea es que Venezuela sea un país libre de semillas y alimentos transgénicos Y bueno, ahí estamos también como sistemas de treque Como personas conscientes de las comunidades que sembramos Y que nos alimentamos A generar una Venezuela libre de transgénicos La burguesía es hija de la colonia y viceversa La opresión está reunida en masa bajo un solo estandar Y si la lucha por la libertad se dispersa No habrá victoria en el combate Hola, soy Catrina Navas del sistema de treque Cucurí Guatoporio y Caipuro A toda la gente que está pensándose que una nueva economía es posible Es a integrarse, apoyarnos en todos los procesos que estamos haciendo Llegándose, nos encontramos, nos conocemos Empezamos a trequear nuestras formas de ver el proceso Y en función de eso construimos nuevas herramientas Radicales Porque tenemos que ir a nuestras propias raíces